¿Ping? ¿Con? ¿Con? Fati. ¿Nombre completo? Fátimo Aarón en Mora. ¿Estado civil? Soltera. ¿Dos personas famosas que te llevarías a una isla con vos? Lali y Messi. ¿Tema preferido del momento? Noche perdedor de la descarga plena uruguaya. Después que me dejaste, si todo iba bien para mejor. Está listo. ¿Qué te motivó a convertirte en futbolista? Mi papá. ¿El mejor jugador del mundo en tu posición? Mi papá. ¿Cuál es tu mejor cualidad deportiva? Pegar. ¿Tu sueño en el fútbol es? Juego en la selección. ¿Cuál fue tu momento deportivo más feliz? La Copa Libertadores Internacional. ¿Quién es el mejor mate? Yo. Mirate la reacción. Rico la ropa. ¿Tenés cábalas? Sí. No se dice. ¿Canción de cancha preferida? Vengo del barrio de Saavedra, barrio de Murga y Carnaval, barrio que sueña con la vuelta. Haceme una arenga antes de entrar a un partido difícil. ¿Qué dirías? No, no me quemé. No me quemé, es un buen final igual. No, no me quemé. No. No. No.